Luego de seis décadas bajo el control militar, los egipcios hoy experimentan por primera vez una elección presidencial democrática. Desde temprana hora los ciudadanos hicieron largas filas para hacer valer su derecho a elegir a su líder. Sin embargo, los conflictos no se hicieron esperar. Hasta el momento las autoridades reportan la muerte de un policía. Ritmo y baile fueron los ingredientes que los estudiantes y educadores en España pusieron al segundo día consecutivo de protestas en Madrid. Los manifestantes desaprueban el recorte de 3.000 millones de euros para la educación que aplica el gobierno. En Francia, el presidente François Hollodin...